¿Te parece, Arcaña, que vayamos con el compacto? Esto pasó, esto fue lo que sucedió. ¿Por qué ganó Central los 90 minutos? Arranque del partido entonces y la primera buena noticia para Central llegó a los 5 minutos. Acá la pelota que se desvía de León rápido para capturarla y centro de Puñet, centro de Zurda. Cabezazo, desvío de Magno. Me pareció ver este gol muchas veces de Magno. No es una especialidad, Diego, entrando de cabeza. 5 minutos, gol de capitán y gol que te iba marcando cómo iba a llegar la tarde. La buena aparición de Diego para el 1 a 0. Navarro ya mostraba a los 22 que iba a tener un partido distinto. Central jugó, Navarro por arriba del arquero a la pelota en el travesaño. La única que tuvo Boca Unidas en el primer tiempo y la mejor atajada de Caprio en pantalla con ese remate de Solari. Comachi, Magno, Comachi. Rebote para un lado, para el otro. El derechazo final y de León que captura ese balón. Tiro libre de González por arriba del travesaño. Desviado y va a llegar este tiro libre de este pase de Reynoso. Quiere jugar González, pierde la pelota. Surasi para atrás, Caprio la trae y miren, Caprio busca adelante y es el 5 Pérez que con la intención de sacarle la pelota a González termina habilitando a Franzoni. Y Franzoni dice, negocio para mí. Y Franzoni marca su segundo gol en la temporada. Buen gol, la primera definición, digamos, de Franzoni directamente al arco. Segundo tiempo, vamos a tener también apariciones de Franzoni, sobre todo de cabeza. Centro de Magno y acá no puede conectar siquiera el 9 a Zabache. Podría haber sido el tercero. Tiro de esquina, se hace cargo Puñet. La pelota va a quedar allí. Navarro impecable para ese remate de Franzoni. Otra vez la pelota ancha, otra vez Vela para Magno. Magno y ataja de León. Estuvo cerca de marcar más. Vela con pelota, es un peligro. Centro para Navarro, perdón, para Diego Magno, el centro para Navarro. Y hace una de Karateka, el mediocampista a Zabache para el 3 a 0 a los 23 minutos. Después, el resto de las modificaciones. Estuvo muy cerca Esteche de marcar el descuento, salva en la línea a Zurasi. Después todos los cambios, ingresó López, ingresó a Pasa. Pero el equipo no cambió en demasía. 3 a 0, justificada victoria del equipo a Zabache. ¡Gracias!